La nueva ministra, Lenia Batres, hay dos que obtienen la votación más alta, Lenia Batres y Berta, y teníamos que decidir, porque la verdad las cuatro que participaron, de primera, muy buenas, honestas, profesionales, con vocación de justicia, independientes, incapaces de recibir una consigna, una línea, como se dice coloquialmente, de nadie. Primero, yo no lo haría y tampoco ellos aceptarían que yo les dijera votas así, tratándose de una injusticia o para proteger un acto de corrupción. No, estamos hablando de mujeres íntegras, honestas en los casos. Entonces, reuní a Berta, alcalde, y a Lenia, que sacaron ayer, después de que estuve con ustedes, y les dije, pues, ¿qué vamos a hacer?, ayúdenme. Ayúdenme. Y para que vean lo importante de las convicciones, y eso es una lección para todos. No hay que tener tanto apego ni al poder ni al dinero, y se lucha por ideales, se lucha por principios. Y la felicidad no es acumular bienes materiales, riquezas, títulos, cargos, fama, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Entonces, les dije a las dos, ayúdenme, ¿cómo le hacemos? Estamos hablando de 15 años asegurados de trabajo, claro que yo espero que les vamos a ganar y que vamos a bajar los sueldos, pero son 15 años, ya están las dos. A ver, ¿quién habla primero?